Música Fue cerca de tu casa, fue cerca de tu casa, donde te conocí Música Todas las mañanitas, todas las mañanitas regabas tu jardín Fue cerca de tu casa, fue cerca de tu casa, donde te conocí Música Todas las mañanitas, todas las mañanitas regabas tu jardín Música Somos Música 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 Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que en los labios te di Después tú te alejaste, después tú te alejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que en los labios te di Después tú te alejaste, después tú te alejaste Sin decirme que sí Que en los labios te alejaste Que en los labios te alejaste Sin decirme que sí Que en los labios te alejaste Que en los labios te alejaste Sin decirme que sí